licenciado buenas noches ¿Cómo está? Muy buenas noches bienvenido al desarrollo de la presente clase un gusto poderle saludar Buenas noches licenciado Olga ¿Cómo está? Muy buenas noches bienvenido un gusto poderle saludar Buenas noches dice Fernandita ¿Cómo está? Bienvenida Y al compañero Cristian por favor que me conozca que me coloque nombre y apellido si no no puede continuar en la clase Me confirma Cristian si me escuchó Gracias por ver el video Me confirma Cristian si no para sacarle del agua Muy buenas noches licenciado Así que me dé nomás renombrando póngame su nombre y su apellido por favor Sí está el mío Pero solo está Cristian Ahí ya le veo ya Gracias por ver el video Veamos Gracias a nosotros Víjate A ver A ver A ver Ne Ya está, licenciado. Listo, ahí sí, muy bien, bienvenido. Señores, señores, reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades programadas para esta clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de forma inmediata ustedes van a poder observar en pantalla el documento correspondiente a la tarea de la presente semana. Estamos en el formato para, en pantalla ustedes pueden observar, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. La unidad cinco, Ecuador, democracia y derechos humanos, es el tema central. Estamos en el tema número tres, el cual constituye las garantías constitucionales, el Estado y los derechos ciudadanos. Los derechos de la niñez y la adolescencia son los temas que nosotros vamos a tratar dentro de esta clase. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación pueden observar las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad cinco, tema número tres. Ustedes pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente tarea? Contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que dice? Primero, escoja uno de los derechos señalados en la unidad y explique con dos ejemplos cómo a partir de los principios del buen vivir se garantiza el cumplimiento de ese derecho. La siguiente actividad dice, busque en la constitución del 2008 un derecho del buen vivir. Y explique con un ejemplo qué acciones debe realizar el Estado ecuatoriano para garantizar su cumplimiento. La siguiente actividad dice, lea estos textos y señale qué garantías jurisdiccionales corresponde interponer a cada uno de los casos. Ustedes tienen aquí un caso uno y tienen un caso dos. Tienen dos casos y ustedes tienen que ver, de acuerdo a las garantías constitucionales, cuál sería el más adecuado. El primer caso dice, los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos presupuestarios aduciendo que no es información que les interese. Entonces, en base a esta, ustedes van a ver qué garantías jurisdiccionales deben interponer, deben presentar. El siguiente caso dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido por un miembro de la fuerza pública. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación, ni tampoco se le permitió efectuar una llamada. Por lo tanto, fueron violados sus derechos de ciudadanía, los derechos consagrados en la constitución. Ahora, igual, en base a este caso, ¿qué garantías jurisdiccionales se deben interponer ante tal violación? Y para que ustedes tengan una idea más clara, nosotros ya vamos a ir analizando en el contenido del material que ustedes tienen, el material complementario. Y ustedes ahí van a ver las garantías jurisdiccionales, cuáles son y cuál es la función de cada uno de ellas. Recuerden que el trabajo es escrito, debe ser claro y debe ser ordenado. Debe utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, cumpliendo con todos los parámetros que se le solicita en el documento. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en unidad cinco con el tema de las garantías constitucionales, el estado de derecho ciudadano y los derechos de la niñez y adolescencia correspondientes a la semana tres del tres de julio del dos mil veintitrés. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, es decir, los tiempos que les permiten a ustedes entregar las tareas en plataforma. Esta tarea permite entregas desde el tres de julio, la fecha límite de entrega es el treinta y uno de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de agosto del dos mil veintitrés. Ustedes ya saben el tiempo necesario que ustedes tienen para el cumplimiento de esta actividad. Inmediatamente vamos a iniciar el desarrollo de las actividades, el desarrollo del contenido, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos en el desarrollo de esta clase. Iniciamos con las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son derechos o libertades fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos con la finalidad de prevenir la vulneración de sus derechos y exigir el cumplimiento efectivo de los mismos. La Constitución establece que cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad y la naturaleza podrán interponer las acciones previstas en la ley, previstas en la Constitución. Entonces ya sabemos entonces que las garantías constitucionales que son son estructuras jurídicas que permiten o que protegen a los ciudadanos de determinadas vulneraciones de los derechos que pueden ser emitidas por parte de funcionarios del Estado como por instituciones del Estado. Todo lo que viene desde el Estado. Hay muchas veces que, por ejemplo, en el caso que nosotros, que ustedes tienen en la tarea, donde un policía, un miembro de la fuerza pública le detiene un joven y se viola determinados preceptos, se violan determinadas estructuras que debe seguir, del órgano regular que debe seguir el policía, ponerle a disposición de la autoridad competente porque él en sí no es autoridad, él es un funcionario, él es un funcionario aprehensor, él tiene que ponerle a órdenes de la autoridad competente, es decir, fiscal de turno, de un juez, qué sé yo, de acuerdo al delito que se le esté imputando. Y recién el juez determina la prisión preventiva, la prisión en firme, qué sé yo, cualquiera de las figuras que puede ser. Entonces, pero en el caso que ustedes tienen, en el caso segundo, se viola todo ese precepto. Simplemente el policía le coge, le agarra y le mete preso, le mete en una cárcel y se acaba. Estamos violando ahí los derechos. No hay una orden emitida por la autoridad competente. En cuanto a los tipos de garantías, las garantías se clasifican en normativas, en políticas públicas, en institucionales y en jurisdiccionales. Cuando hablamos de garantías normativas, estas hacen referencia a los mecanismos que busca garantizar el carácter normativo de la Constitución y asegurar que se garanticen y respeten los derechos establecidos en este cuerpo legal. Eso quiere decir que busca garantizar el carácter normativo, dice aquí. Cuando hablamos del carácter normativo, es la supremacía de la Constitución como tal. Recordándoles que la Constitución es la ley suprema y sobre ella no hay ninguna otra ley, no hay ninguna otra disposición. La Constitución sobre ella prácticamente es la ley suprema por debajo de ella y en concordancia con todo lo establecido en la normativa constitucional está el Código Integral Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de la Función Judicial y todas las leyes conexas que obviamente se han creado, perdón, para garantizar el normal desenvolvimiento del Estado y de las personas. Entonces, cuando hablamos de garantías normativas, estas garantías hacen referencia a una estructura jurídica en la cual se establece que la norma constitucional es la ley suprema. En cuanto a las garantías de políticas públicas, estas garantías de políticas públicas obligan a que todas las autoridades, personas y actividades deban sujetarse a lo que diga la Constitución. Es decir, todos nosotros tenemos una obligación, una obligación directa a cumplir con lo que determina la Constitución. Así es que todo lo que se encuentra ahí, todos los preceptos jurídicos que están establecidos en la Constitución son de cumplimiento obligatorio, especialmente en lo relacionado a los derechos humanos, a los derechos de las personas y también de la naturaleza. Cuando hablamos de garantías constitucionales, estas garantías constitucionales aseguran la existencia de instituciones y organizaciones que caractericen al Estado ecuatoriano y garanticen su institucionalidad. Eso quiere decir, dentro del sector financiero, del sector de la producción, de la seguridad, de la educación, de la salud, tiene que haber las instituciones y organizaciones de carácter público pertenecientes al Estado y obviamente que garanticen su institucionalidad. Y por último, las jurisdiccionales. Cuando hablamos de jurisdiccionales, estas garantías tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución. En cuanto a las garantías constitucionales, la Constitución ecuatoriana reconoce seis garantías jurisdiccionales. Pregunta de examen. Seis garantías jurisdiccionales. Esas son las que están establecidas y que garantizan dentro de la Constitución ecuatoriana. Dentro de la primera, nosotros tenemos la acción de protección. Ya vamos a ver en qué consiste la acción de protección. Alguna vez, algunos de ustedes deberían haber ya hecho uso de esta acción de protección. Mucho más la siguiente, que es la siguiente garantía, que es el AVEASCORP. En mayoría, por ahí, si habrán escuchado o habrán hecho uso de esta acción, que es la acción del AVEASCORP. Otra de las que tenemos es la acción de acceso a la información pública. Y que aquí les doy una pauta. Esa es una de las garantías constitucionales que deben aplicar en uno de los casos que estén en la tarea. La siguiente tenemos la acción del AVEASDATA. Vamos a ver en qué consiste de igual manera el AVEASDATA. La acción por incumplimiento. Eso ya va directamente sobre las autoridades judiciales. Y la acción extraordinaria de protección. Esa prácticamente tiene a ser lo que es la etapa de impugnación. La etapa, luego de la etapa de casación, que existe en el proceso legal. Y eso ya vamos a ver. Cuando hablamos de la acción de protección, se la emplea cuando la vulneración de derechos provenga de las políticas públicas. Eso quiere decir que de pronto se generó algún tipo de ley que vulnera los derechos de un individuo o de una comunidad. Entonces, ahí se aplica la acción de protección. Diga usted, por ejemplo, cuando existen, les pongo un ejemplo. Un docente que trabajó por más de ocho o nueve años en el sector público, en el Ministerio de Educación. Y que por obvias circunstancias, algún funcionario público, valiéndose de artilugios y de mala interpretación jurídica de las leyes, tanto de la LOEI como de la LOCEP, proceden a separarle de sus funciones. Ahí se aplica una acción de protección. ¿Por qué? Porque hay determinadas políticas públicas, determinadas estructuras o figuras públicas que están violando el derecho constituido del trabajador, obviamente orientado al trabajo. Entonces, ahí nosotros podemos aplicar la acción de protección. Una de las más utilizadas en el ámbito jurídico es la acción del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Esta acción de protección, valga la redundancia, protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de helia de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Esta, esta de aquí, vamos a ver si es verdad que se cumple. Vamos a ver, regresamos a nuestra tarea para guiarles un poquito cómo es lo que tienen que hacer. Y solo lo que tenemos aquí es que analizar, tenemos que leer y tenemos que razonar. En el segundo caso, dice, durante una manifestación pacífica, un joven es detenido. Tenemos la primera estructura, fue detenido por un miembro de la fuerza pública, un policía en este caso. El joven es llevado a un centro de reclusión sin la debida notificación. Eso quiere decir nunca le notificaron, ni tampoco le permitieron efectuar una llamada. Por tanto, se violaron los, el, el, el debido proceso. Entonces, a ustedes, cuando le detienen, a ustedes tienen que, igualito como ustedes han visto en las películas. ¿Qué es lo que hace un policía cuando a un le detiene a una persona? ¿Quién razón y quién me puede decir? ¿Qué es lo que han visto en una película cuando le detienen? ¿Qué es lo que le saben leer? Sus derechos como ciudadano. Exacto, los derechos, o sea, ahí le dicen que está detenido, le dan el nombre de la gente que le está deteniendo, le dice que tiene derecho a permanecer en silencio, que todo lo que diga será utilizado en su contra, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado, y tantas cosas. Esos son los derechos que le asisten a la persona que le está deteniendo. En este caso, el agente policial, el miembro de la fuerza pública, se voló la barra, no le mencionó nada de esto, simplemente le agarró y lo llevó a un centro de reclusión y punto. Entonces, aquí se le está violando los derechos. ¿Qué acción debe, debe presentarse en este caso? Vamos a ver, ¿qué acción deberá presentarse? Acabamos de leer el último. ¿Cuál era la acción? La acción del habeas corpus. ¿Por qué? Porque esta acción de protección protege el derecho a la libertad de quien se encuentra privado de él ya de forma ilegal, arbitraria e ilegítima. Como al joven que tienen ustedes en el ejercicio, no les llevaron ante una autoridad competente, por tanto, es una detención ilegal. Es una detención arbitraria y es una detención ilegítima, porque el policía en sí no le puede coger y mandar a la cárcel. ¿De qué le detiene? Cuando el delito es fragante, infragante sí, pero tiene que ponerle o tiene que llevarle ante una autoridad competente, eso quiere decir ante un juez, ante un fiscal, y él será quien disponga qué es lo que, si es que le detiene o no le detiene. Entonces, si es que amerita o no de acuerdo a la ley. Entonces, son esas características relacionadas a la vía. En cuanto a la acción de acceso a la información pública, esta acción de protección garantiza el acceso a la información que existe en los archivos y documentos públicos. Nosotros, y cada uno de ustedes, si es que ustedes se sienten vulnerados por los derechos, hablemos de un caso X, la empresa eléctrica del Carchi, arbitrariamente, del mes de julio subió un 50% el valor del consumo de luz eléctrica. Y, obviamente, sin hacer uso de dicho bien de este servicio, prácticamente la mayoría de los ciudadanos han resultado afectados. Por lo que, por ejemplo, ustedes conforman una abeduría ciudadana, conforman un comité barrial, y ustedes redactan un oficio y se van a esa empresa y solicitan que le den las planillas, les solicita que le dé todo el acceso a la información referente a los cobros. Esa institución, por ser una institución pública de carácter, por lo general, la mayoría de las empresas eléctricas son mixtas, son públicas y son privadas. Tienen una estructura en la cual tienen accionistas, y dentro de esos accionistas también está, pero el Estado ecuatoriano, por ende, son públicas, son de carácter mixto. Estas tienen la obligación de facilitarles a ustedes esa información. No puede guardarse, no puede proteger, no puede sesgar este tipo de información, porque ahí estaría violando esta acción de protección, que es la acción de acceso a la información pública. Entonces, la acción de acceso a la información pública garantiza el acceso a la información que existe en los archivos y documentos públicos. Y regresando al análisis de su tarea, del caso que ustedes tienen que analizar, vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer, y vamos a razonar qué es lo que nos dicen que hagamos en esta característica. Vamos a ver. Entonces, ustedes, en el primer caso, ¿qué es lo que les dicen? Los ciudadanos de una localidad formaron una veeduría para fiscalizar la construcción de un mercado. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso a los documentos propuestos a presupuestarios, aduciendo que no es información que les interese. ¿Estarán en capacidad las autoridades municipales en hacer esa actividad? No, no pueden hacer. ¿Qué están violando ahí? El derecho a la información. ¿Qué acción deben interponer ahí? Justamente la que nosotros acabamos de ver. Para los que estuvieron atentos. ¿Qué acción de protección se debe plantear en el primer caso? Nadie. Todo el mundo creo que está en el café. ¿Qué acción de protección debo interponer ahí? Nadie. Tienen que interponer la acción de acceso a la información pública, porque ustedes van a solicitar información de entidades públicas. Obviamente que no sean de carácter particular. Ahí no les van a dar. Pero si es de carácter público en general, que todas les afecta a una mayoría de ciudadanos, ahí sí ustedes pueden acceder. Entonces ahí ya tienen la siguiente, prácticamente resuelta esa actividad. En cuanto a la acción de protección, conocida como el ABIAS Data, se emplea cuando el interesado directo quiere cualquier información que exista sobre sí mismo o sobre sus bienes en instituciones públicas y privadas. Este, obviamente, aquí hay que tener cuidado en estas dos. En la acción de acceso a la información pública y en la acción a la ABIAS Data. Cuando es la acción de acceso a la información pública, esta va directamente... Primeramente, la información tiene que ser de forma general. Eso quiere decir que la mayoría de los ciudadanos que han sido aceptados. Y, por ende, también tiene que ser una hacia las instituciones públicas. En cuanto al ABIAS Data, se emplea cuando el interesado directo quiere cualquier información que exista sobre sí mismo, ya no de forma global, de forma pública, sino de forma individual, sobre los bienes y sobre las instituciones públicas o privadas. Eso quiere decir que ustedes pueden ir al registro civil y ustedes pueden aplicar alguna acción de ABIAS Data para solicitar sus datos personales, por ejemplo, los datos que se encuentran en la base de datos del registro civil. Ustedes pueden acceder, de pronto, cuando ustedes así lo necesiten. En cuanto a la acción por incumplimiento, esta acción por incumplimiento se utiliza para garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Esto va más dirigido hacia los jueces, pero también es una acción conexa con los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Eso quiere decir, les pongo un ejemplo, Holger demandó a su patrono y pasaron todos los preceptos jurídicos. Entró la primera etapa, pasó a la segunda etapa, la tercera etapa, entró a la etapa de casación y ganó el juicio. Pero el patrono no da cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? El patrono, qué sé yo, Holger ganó por despido intempestivo dentro del juicio que se le reconozca por los daños y perjuicios y todos los beneficios de ley. En total salió que él iba a percibir unos ochocientos mil dólares, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace una vez que el juez dictó una sentencia en la cual su patrono debía reconocerle a Holger y que resulta que ese al final nunca cumplió? Ahí se aplica la acción por incumplimiento y por esta acción de incumplimiento no solamente tienen que retribuir de forma pecuniaria, eso quiere decir no solamente tiene que ser económico, sino en este caso por una acción de incumplimiento, por desobediencia, por desacato a lo determinado por el juez. Prácticamente en este proceso la persona tendría una una sanción de reclusión aparte de la pecuniaria, aparte de lo que tiene que pagar. Entonces esto va más dirigido hacia los jueces en los cuales tienen que dar cumplimiento a esta acción de protección por incumplimiento. Cuando se ha dado una sentencia, un informe de Organismo Internacional de Derechos Humanos, cuando la persona hace caso omiso, ahí se da esta acción por incumplimiento. Por ejemplo, yo les pongo el caso de aquí de Chimborazo, el ex prefecto Mariano Curicama, para los que han estado escuchando noticias, a él le demandaron por despido intempestivo justamente los trabajadores del Consejo Provincial y obviamente ellos estuvieron en juicios, estuvieron siguiendo todas las etapas judiciales y obviamente ellos ganaron. Ellos se fueron hasta la Corte Constitucional y obviamente ahí entraron a la etapa de casación y ahí ganaron en la Corte Nacional, perdón, ganaron la última instancia y obviamente que lo que hizo el ex prefecto simplemente no dio cumplimiento, él simplemente puso un escrito en el cual él no iba no iba a cumplir, ahí le aplicaron la acción por incumplimiento y obviamente en la actualidad sé que él tiene una prisión de un año o seis meses que cumplir aparte de que tiene que resarcir los daños que ocasionó a sus trabajadores. Entonces, ahí se aplica la acción por incumplimiento. En cuanto a la acción extraordinaria de protección, esta procede contra sentencias en las que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Eso quiere decir que en cuanto a la acción extraordinaria de protección, esta se aplica cuando asimismo el juez o las cortes inferiores, en este caso o en el caso de nuestro Ecuador, las cortes provinciales, emiten una sentencia, una sentencia en firme, obviamente, pero esa sentencia se inobservó determinados artículos relacionados a derechos establecidos en la Constitución y por ende lo que determina, lo que la sentencia que determinó la corte provincial está violando los derechos y se considera como una sentencia inconstitucional porque las leyes y normas que están establecidas en beneficio y en protección de los ciudadanos están siendo violadas a través de esa sentencia. Entonces, ahí se aplica la acción extraordinaria de protección en la cual obviamente van analizando y de ser necesario, esto se lo plantea a nivel de la corte de la corte nacional y obviamente ahí se determina si es de ese fundamento en derecho en hecho y en derecho y si amerita pues obviamente se revee la sentencia que se dio en primera instancia por las cortes provinciales y de esa manera se busca la protección de los derechos que están establecidos en la Constitución. En cuanto al estado de derechos y de ciudadanos, los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo y desarrollo de la sociedad. Por esto es deber del estado proteger los derechos de las personas y garantizar a través de las normas, decretos, constituciones, leyes y demás su cumplimiento inmediato. En Ecuador los derechos están establecidos en la Constitución. En este mismo cuerpo legal se establece que uno de los deberes primordiales del estado es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales como son los derechos humanos. En particular en lo referente a la educación, a la salud, a la alimentación, a la seguridad social y sobre todo el agua para sus habitantes. En cuanto a los tipos de derechos garantizados en nuestra Constitución de la República tenemos el derecho del buen vivir o el suma causa y derecho de las personas y los grupos de atención prioritaria, los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades, derechos de participación, los derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección, justamente los que habíamos acabado de ver, las acciones de protección que habíamos acabado de ver anteriormente. En cuanto al derecho del buen vivir o lo que se conoce como el suma causa y permite las condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de cada persona, aquí encontramos el derecho del agua, de la alimentación, de la educación, de la vivienda, del trabajo, entre otros derechos que están consagrados en nuestra Carta Magna. En cuanto a los derechos de las personas y de los grupos de atención prioritaria, incluyen a personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Esos son los derechos de las personas y de los grupos de atención prioritario que tienen que estar sobre cualquier otra cosa la atención en relación de las políticas públicas que tiene que tener el Estado. En cuanto a los derechos de las comunidades y pueblos y nacionalidades se fundamenta en el reconocimiento de los derechos colectivos que promueven la preservación de su identidad cultural, territorial, ancestral y formas de organización social. Por eso nosotros tenemos una serie de pueblos y nacionalidades indígenas y acondescendientes obviamente que son bastante determinantes dentro del territorio ecuatoriano. En cuanto a los derechos de participación, pronto estamos ya el 20 de agosto estamos en elecciones y ahí estamos haciendo uso y goce del derecho de participación. Haces referencia a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se incluye el derecho a elegir y a ser elegido eso quiere decir a las votaciones, desempeñar funciones públicas, la conformación de partidos o movimientos políticos. En cuanto a los derechos de libertad se refieren a los derechos que garantizan la libertad de las personas para desarrollarse como individuos. Aquí se encuentran entre otros el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad de opinión, al credo, de asociación y también a la libertad de tránsito. Ahí ustedes tienen todos esos caracteres. En cuanto a los derechos de la naturaleza se refieren al respeto íntegro de la naturaleza, su mantenimiento, preservación y restauración de ser necesario. En cuanto a los derechos de protección hacen referencia al acceso a la justicia, a la defensa y a la protección especial. Esos son los derechos de protección que tenemos dentro de la constitución. Dicho de otra manera, esos derechos de protección garantizan el debido proceso cuando una persona entra en un litigio, entra en un proceso jurídico. En cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos de la niñez y adolescencia son un conjunto de normas jurídicas que protegen a estas personas. Son inalienables e irrenunciables y están consagrados en varios documentos que tienen vigencia a nivel internacional. El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se firmó en la Organización de Naciones Unidas ONU la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual se reconoce a todos los individuos menores de 18 años como seres con plenos derechos de desarrollo físico, mental y social y que deben ser protegidos por las personas adultas y primordialmente por el Estado a través de la implementación de diferentes programas de políticas públicas, políticas sociales que tienen que tener en protección de este grupo. Ecuador fue el primer país latinoamericano en ratificar la convención y se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos del sistema y ahí surge el código de la niñez y adolescencia que tenemos en nuestro país en la cual se establecen los derechos primordiales de la infancia y la responsabilidad de quienes deben garantizar su cumplimiento de los mismos. En cuanto a los derechos señalados en este código nosotros podemos mencionar los derechos de supervivencia, derechos de desarrollo humano, tenemos derechos de protección, derechos de participación igual que tenemos en la constitución las personas adultas. En cuanto a los derechos de supervivencia incluyen el derecho a la vida, a la familia, a la lactancia materna, la atención del parto, a la vida digna, a la salud y a un medio ambiente sano. En cuanto al derecho del desarrollo humano incluye el desarrollo a la identidad, a la identificación, ojo, son cosas diferentes, tanto la identidad como la identificación son cosas diferentes, a la educación, a la vida cultural, a la información y al desarrollo y recreación. En cuanto al derecho de protección incluye el derecho a la libertad y a la integridad, se prohíbe la utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes para fines bélicos o proselitismo político. En cuanto a los derechos de participación, incluyen el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y asociación y hacer consultados. Se prohíbe obligar a niños, niñas y adolescentes a participar en determinadas actividades sin su consentimiento. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase. Lamentablemente, el tiempo es demasiado corto y ya se nos acabó el tiempo. Pero en base a todos estos preceptos que ustedes han acabado de ver, 100% jurídicos, ustedes tienen la actividad y la tarea que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Señores y señores, me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, que tengan un resto de semana provechoso y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, bien. Bien. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.